Gracias Nubel, te esperamos más adelante, vamos con otras novedades. Sí, la familia de una joven que padece lesiones cerebrales agradeció públicamente a la Fuerza Aérea Uruguaya por el traslado hacia Brasil en forma honoraria de su hija para seguir un tratamiento que le va a mejorar su calidad de vida. Presenta SWAT para su programa SWAT Soluciones. Janina Silva en el 2008 sufrió un accidente cardiorespiratorio a causa de una crisis de asma. La misma afectó su cerebro provocando serias lesiones. Su familia buscó la forma de viajar a China para obtener células madres las cuales generaban expectativa en ellos. Lamentablemente los costos son muy elevados y la familia no pudo viajar. En nuestro país los médicos aconsejaron otra alternativa. La misma era un traslado a Brasil, al hospital sirio-libanés, donde sería evaluada Janina. Pero otra vez la familia se encontró con un nuevo inconveniente. Empecé por intermedio de la Cancillería a que pudiera, porque contactarme personalmente no podía. Entonces ellos pudieron contactarse. Tenía fecha para ir una cita el 20 de mayo, pero empezaron de vuelta los problemas del viaje. De quién la iba a llevar por tierra no podía, porque es un viaje muy largo para ella. Y las aerolíneas empezaron de vuelta con que el médico, que la silla, y se me venía el tiempo encima. No podía posponer. Agotado todos los esfuerzos, su madre envía un mail a la Fuerza Aérea viendo la posibilidad de un traslado a Brasil. Y yo digo, bueno, he intentado tanto y he golpeado tantas puertas que voy a seguir. Lo envío ese jueves de noche y al otro día, a primera hora, me estaba llamando. Y bueno, de ahí no le puedo decir que en una semana me organizaron todo el viaje a San Pablo. Me sentí sumamente apoyada. Me hicieron el traslado, además de rápido, sin costo. Me facilitaron todo. La tripulación sin palabras. Entonces, esto se tiene que hacer conocer. Y estoy así, eternamente agradecida a las Fuerzas Aéreas Uruguayas. Bueno, toda la suerte del mundo para esta familia y un abrazo grande a las Fuerzas Aéreas. Porque estas cosas son las que marcan una diferencia con lo normal, por lo menos.